¡Ay, niña madre, no me llores más! ¡Niña madre, todavía te quiero! ¡Niña madre, no me llores más! ¡Niña madre, todavía te quiero! ¡Ay, guancho polo, para dónde va, voy para el caos que regreso ligero! ¡Guancho polo, para dónde va, voy para el caos que regreso ligero! ¡Ay, si se va María, cojo para Santander, olvido a la tierra mía y persigo a esa mujer! ¡Ay, si se va María, cojo para Santander, olvido a la tierra mía y persigo a esa mujer! ¡Ay, si se va María, cojo para Santander, olvido a la tierra mía y persigo a esa mujer! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!